Renuncie, abuelo. Quiero encontrar un trabajo relacionado a lo que yo estudio. ¿Y has pensado dónde trabajar? Sí. Quiero proponerles que me contraten como administrador de la bodeguita. Algunos harán cambios en su vida para bien. No entiendo. Primero me avergüenzan en todas las redes sociales y luego hacen que me voten del colegio. Pero otros tendrán cambios en su vida para mal. Cualquier colegio que valga la pena no la va a aceptar a estas alturas del año. Corremos el riesgo de que Maripaz no se gradúe y no pueda postular a la universidad. ¡Ya sé! ¿Y si la educamos en casa para que no se atrase? No te pierdas Al Fondo del Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.